Había por ahí el señalamiento sobre una cantidad impresionante de dinero en relación a 50 mil millones de dólares, ¿cuál es la cuestión esa? Bueno, esto queremos comentar, que en el año 2000 hubo una invitación de parte del Partido Acción Nacional a todos los grupos disidentes de todos los sindicatos, entonces nos invitan a participar dentro de esos grupos disidentes y también participa Joaquín Hernández Correa, uno de los hijos de la Quil. Estando en ese evento, Joaquín Hernández Correa hizo una declaración ante los medios de comunicación y ante la asamblea que había en ese momento, de que su papá, así lo dijo, su papá, había dejado en fideicomisos en ranchos, hoteles, granjas, en fábricas, en fin, las tiendas de consumo, las bodegas de la central de Abasto, las líneas de trailers, en fin, había dejado, hasta 1989 cuando fue detenido, había 50 mil millones de dólares. Un periodista le dice, ¿cómo se escribe? Y le mostró la carpeta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado con esa cantidad enorme de dinero? ¿Quién la ha estado manejando? La manejó Sebastián Guzmán Cabrera, la está manejando Carlos Romero Vizal. ¿Dónde está? ¿Por qué desaparecieron todos los bienes del sindicato? Y muchos de los secretarios generales, terrenos y ranchos que eran de propiedad de la sección sindical, ahora son propiedad de las esposas o de los hijos de los secretarios generales. Entonces, esto es una situación recurrente en cada una de las secciones, son 36 secciones sindicales. Ahora.